¡Qué cosa tan hermosa! Mi hija dándole lo mejor de ella a mi nieto, su cariño y su leche. Hasta los seis meses, su leche fue todo el alimento que necesitó. Cuando nos lo encarga, estamos chochos. A los nueve meses, le dábamos su papilla con mucho amor en cada cucharadita, como complemento a la leche materna. Y hasta ahora, mi hija le sigue dando el seno. Y aquí está Manuel, mi hermoso y saludable nieto. El único y mejor alimento para el bebé hasta los seis meses es la leche materna y acompañada de otros alimentos hasta los dos años. Si tienes dudas sobre lactancia, acude al Centro de Salud. Infancia plena de cero a cinco años. Su futuro es hoy. ¡Vota por Quito 7 maravillas! ¡Gana Quito, gana Ecuador!